Hola camaradas, ¿Cómo están? Buen sábado, tenemos enfrente dos partidos que atender, uno con más gusto e interés que otro definitivamente, hay que decirlo. Bueno, final de la Copa América, mucha gente primero lo que cuestiona es por dónde lo puedo ver y la realidad es que va solamente por Sky, hasta donde yo tengo entendido e investigado, y cada vez el fútbol estará más apretado en términos de plataformas abiertas, en este evento Sky prácticamente pasó íntegra la Copa Europea de Naciones, la Eurocopa, algunos partidos se fueron a televisión abierta, pero la propuesta fue totalmente por Sky. La Copa América digamos que tiene un poco de mayor flexibilidad en ese sentido, pero la final va por Sky, y hacia allá va el mundo de los negocios deportivos, hacia cobrar los que son trascendentes, en realidad por ejemplo la Champions, hay una plataforma nueva, y el próximo año ni por Fox Sports, ni por ESPN hay que volver a pagar, es un tema siempre controvertido, pero yo creo que es algo muy normal, los derechos de transmisión se han ido a las nubes, y quien invierte en ellos tiene que recuperarlo de alguna manera, junto con los anunciantes, el consumidor tiene que pagar. Cada vez con más propuestas atractivas en las plataformas digitales, el deporte en vivo se vuelve muy muy valioso, ¿no? Los derechos de transmisión son altísimos. Bueno, la Copa América reúne en la final a Neymar y a Messi, dos grandes amigos, dos fenómenos, Messi más trascendente que el brasileño, pero bueno, ahí estarán cara a cara en una final que si se va 90 minutos empatada tendrá tiempo extra, y luego los penaltis. Ya hemos visto que en las rondas anteriores no había la posibilidad del tiempo extra, sino simplemente terminaban los 90 y a penales. Y no descarten que este partido pueda ser de pocos goles, no descarten que pueda ser un partido de mucha tensión, de mucho intercambio en la posesión, de que de pronto los volantes sean más protagónicos, que el partido se atasque un poco en medio campo, no veo una final tan abierta, tan lucidora, ojalá que el partido pueda romper y que me equivoque, pero veo más bien mucha tensión en el ambiente y a Messi buscando ganar por fin un título oficial con la selección argentina. Recuerden que en el 2007 pierden la final los argentinos, ya hace muchos años, hace 14 años, pierden la final contra precisamente los brasileños. Así es que ya veremos qué pasa en esta final de la Copa América, cuyo fútbol, hay que decirlo, ha dejado mucho que desear, sobre todo en el ritmo, en la velocidad para decidir y para ejecutar. Muchos jugadores fueron a la fuerza y se notó, creo que el fútbol de Sudamérica, y es obvio que yo lo diga, surte a los principales clubes de Europa, así es que no hay que menospreciar lo que aquí y lo que allá se hace, pero sí en realidad puede ser una de las Copas América con menos nivel futbolístico, y hay que decirlo con toda claridad, después de la victoria colombiana sobre Perú, ahí se dieron goles, pero lo demás fue un ritmo cansino y demasiadas precauciones, en fin, poco riesgo y poco ritmo, ¿no? Después tenemos el partido de la selección mexicana, que pues la expectativa está más en ver si la gente grita o no, contra Trinidad y Tobago, esta película ya la vimos, ya sabemos qué va a pasar, va a ganar México, quizá con cierto desahogo, si alguien está esperando de cuatro o cinco goles para arriba podría equivocarse, no sé, quizá un tres uno, un tres a cero, un dos a cero por allí de la selección mexicana, sin ir tan a fondo, un equipo trinitario que va a esperar, que va a golpear, que va a contragolpear, que va a tratar de desesperar un poco al equipo mexicano, presionarlo con su gente, quizá haciendo el partido un poco añejo con el cero, la selección trinitaria de pronto pudiera llegar a crecer. Bueno, es un extra encantado esta victoria del equipo mexicano, sin duda, y la reflexión es, ¿hasta dónde y cuándo terminará México? Pues por presentar otro tipo de propuesta en esta Copa de Oro, y me voy a explicar, como que todos la despreciaron de México sigue siendo el figurino, el que pone toda la carne al asador, y no sé si de pronto poniendo un equipo alternativo, jugando a los jóvenes, un equipo de segunda línea, no serviría esto de manera más productiva para el fútbol mexicano, porque la taquilla no va a cambiar, esto de que la gente no pagaría el boleto si no van los estelares, entre comillas, que además hoy está muy devaluado ese término, ¿no? Han llamado a tanta gente que de pronto ya el aficionado está confundido sobre los seleccionados olímpicos, los de la mayor, los que han cruzado camino, los que de pronto reciben una oportunidad y luego vuelven a aparecer, en fin, yo creo que no pasaría mucho, pienso yo, si va a una selección para la próxima edición, como le está haciendo Estados Unidos, ¿no? una selección menos protagónica, donde los jugadores sientan el rigor de la competencia, que tampoco es nada sencillo, o sea, mucha gente dice, la Copa Dura no sirve para nada, no sirve para mucho, pero tampoco eso de que no sirve para nada, me parece que sea algo válido, ¿no? Hay que estar en la cancha, hay que evitar las patadas, hay que descifrar los encuentros contra equipos, sí, ciertamente muy rudimentarios, pero por eso digo, ¿no? Para optimizar la experiencia, el aprendizaje, yo creo que mandando un equipo de segunda línea, por no decirle un equipo B, un equipo de suplentes, esto no cambia a nivel de negocio y si le das a la CONCACAF, pues un pellizquito, ¿no? Como diciéndole, bueno, ¿por qué soy yo el único que tiene que considerar esto como lo máximo y los demás no? Y no es pensar mediocremente, o sea, no es decir, es que los demás lo hacen, lo hago yo, no, simplemente es estar a tono y de pronto decir, con toda a traer a los medios de comunicación, van estos chavos con la obligación de ganarla, ¿no? Con la intención y obligación de ganarla y a crecer, porque los que están ahora, pues ya son gente consolidada que sabemos estarán en las eliminatorias y también en el Mundial de Qatar y que, bueno, pues van a ganar estos partidos, ¿no? Y entonces México es obligadísimo a ganar vencedor de esta Copa de Oro y pues será algo normal, o sea, no hay que aplaudirles, ¿no? Es algo que tiene que darse casi de manera automática para ser honestos. Pero en fin, es una idea, son ideas, me lleva mucho más la atención el partido final de la Copa América que este juego de México contra Trinidad en el arranque de la Copa de Oro. La máquina de dinero va a sonar, es necesaria en estos tiempos mucho más, no hay que satanizar esto de la Copa de Oro en términos económicos, es un respiro brutal para el fútbol mexicano, los partidos ya sabemos, los moleros, los amistosos, ni se diga, ¿no? Pero bueno, la gente sigue pagando por este producto y lo seguirá haciendo, por eso esta consideración de utilizar la próxima edición, pues realmente para que los jugadores, no es que se vayan a justificar no ganándola, no, es que un equipo de segunda línea, como le llamo, con algunos, digamos, puntales en la columna vertebral, tiene que ganar también la Copa de Oro. Bueno, les mando un abrazo, cambio y fuera, ya estaremos viendo qué pasa, ojalá gana Argentina, la verdad, me daría mucho gusto por Messi y esta presión que trae de que, pues es uno de los grandes de la historia, pero no puede jalar, remolcar, cargar a su selección cuando ha tenido un magnífico torneo con asistencias, con goles y realmente exigiéndose y arriesgando el físico y demostrando que tiene mucho sentimiento por esa camiseta, la de su país. Les mando un abrazo, cambio y fuera, estamos en contacto. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.